Les saludo a todas y todos. A raíz de que sentí algunos síntomas del COVID-19, procedí a hacerme el examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo. Tengo que seguir una serie de recomendaciones médicas, de protocolos, y seguiré dándole atención a todos los asuntos de mi estado, de mi querido estado de Guerrero, a través de los mecanismos que hemos venido utilizando en los últimos días virtualmente. Estaré pendiente de todo, estaré pendiente de todos los avances para enfrentar esta dura pandemia, que es una realidad, y por supuesto mi comentario es de que cuiden a su familia, de que cuiden a los suyos, de que cuiden a los adultos, de que estamos en un momento todavía difícil, que yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó. Voy a cuidarme, pero voy a seguir cuidando también todo lo que esté alrededor de mi estado de Guerrero, al que respeto y amo profundamente. Entonces quiero mandarles un saludo, un abrazo, decirles que estoy bien, con algunos malestares, nada grave, estoy bien, no estoy en crisis, voy a cuidarme, pero también voy a estar muy atento de todo lo que esté pasando en mi estado. Les mando un abrazo a todas y todos. Gracias.